Swap Riders Swap Riders Adrenalina, ponte a temblar Esta carrera va a comenzar Tunea a la bestia si quieres ganar Bienvenidos a una nueva carrera de Swap Riders Los vehículos más locos, divertidos y bestiales No sé por qué lo dices, qué pedazo de mandíbula En esta ocasión los corredores se enfrentan a un trazado jurásico Saurio Beach es un cementerio de dinosaurios brutal Cubierto de obstáculos de hueso con aguas plagadas de tiburones y puentes de costilla casi imposibles de atravesar Sí, aunque parece que aquí no hay nada imposible, amigo Atención, porque los Riders tienen más ganas de salir que un preso Atentos al semáforo Y arranca la carrera ¡Lol! Menudo salidote se ha marcado Cobra Seguida de Sarco, Skeleton, Frankie, Drag y Scorpio ¡Y llegan a la zona de saltacráneos! ¡Estoy flipando! ¡Vaya saltos! ¡Atención, porque Crono ya está listo para su salida! Crono arranca más tarde para dar un poco de ventaja a los Riders Su única misión es destrozar a los más lentos Sí, sí, además hoy quiere lucirse delante de sus ancestros aureos ¡Y arranca Crono como un toro bravo! ¡Ha salido tolozo! Y en cabeza de carrera, Cobra lo está petando con la agilidad que le caracteriza Se ha picado con Sarco, que se muestra tan ambicioso como siempre ¡Atención a la maniobra de Sarco! ¡Menudo chorrazo! Y la primera llama de poder se la lleva Skeleton Pues que Sarco espabile, porque le van a empezar a llover hueso misiles electrificados Skeleton será muy rápido, pero no tiene mucha puntería ¡Vaya más que una escopeta de feria! ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Corto, circuito! ¡Está marcando un electrodance! ¡Calavera pasada por agua! ¡Fíjate! ¡Drag se desvía por los islotes! Le gusta menos el agua que a los gatos ¡Y mira, Scorpio! ¡Urbocola acuática! ¡Atención, porque parece que Sarco tiene un as bajo la aleta! ¡Es que ha pillado wifi del circuito para llamar a sus colegas! ¡Qué astuto! ¡Cuidado, Frankie! ¡Los tiburones vuelan el miedo! ¡No te vayan a morder el culo! ¡Oh, oh! ¡Parece que Frankie se ha hecho caquita! ¡Y Sarco viene a full! ¡Parece un torpedo! ¡Pues que corra, porque Crono se acerca! ¡Vaya flow tiene cobra! ¿Podríamos ver la repetición? ¡Bestial! Ese chapuzón le va a provocar a Drag un buen resfriado ¡Parece una peonza infernal! ¡Qué suerte, Sarco! ¡Esa llama de poder tenía tu nombre! Pues ni tan mal ¡Se está escapando de Crono! ¡Y Sarco usa su poder para dejar a Drag congelado! ¡Me parece que Crono va a machacar a ese lado de Dragón! ¿Has visto eso? ¡Es el Admin! ¡Oh! ¡Lo ha planchado! ¡Atención, porque la cabeza de carrera ya está en los puentes de costilla! Estos puentes de hueso tienen millones de años y no soportan bien el peso de los vehículos ¡Oh, oh! ¡Scorpio al hoyo! ¡Buena estrategia, Sarco! ¡Fíjate! ¡Scorpio va a ser carnaza para los cangrejos! ¡Tuning the beach! Sabe que ha perdido y hace tuning con Cobra ¡Claro! ¡Scorpio es un hater de los quads y le renta que gane una moto! ¡Pues la estrategia de Scorpio puede ser clave, eh! ¡Van a caer collejas en este tramo tan estrecho! ¡Y la cola de Scorpio hace mucha pupa! ¡Se van a dar bien duro! ¡Oh, maguijonazo para la calavera! ¡Y gana Cobra! ¡Cuidado, porque veo a Esqueletón empanado! ¡Y Sarco viene tras él como si le debieran dinero! Pues ya se pueden dar prisa porque Crono está con ganas del postre Pero, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha entrado segundo? Creo que ha sido Sarco, pero vamos a ver la foto, Phoenix Efectivamente, es Sarco en segunda posición y Esqueletón queda tercero chupando rueda ¡Enhorabuena, Cobra! ¡Has luchado bestialmente bien y los has fundido a todos! Terminar esta carrera es todo un triunfo Si no mira a Scorpio ¡Se le ha atragantado el marisco! ¡Adrenalina, ponte a temblar! ¡Esta carrera va a comenzar! ¡Tunea a la bestia si quieres ganar! ¡Bienvenidos a una nueva carrera de Suave Riders! Hoy volvemos a uno de los circuitos más míticos del campeonato ¡Saurio Beach! Ya sabéis, nuestra playa es repleta de esqueletos de dinosaurio Además, hoy hace tanto calor que como no salgan ya se les van a derretir las ruedas Y los Raiders lo saben muy bien Están deseando que se apague el semáforo ¡Y arranca la carrera jurásica! Frankie arranca a todo más Seguido de Cobra, Drax, Skeleton, Sarco y Scorpio Frankie ha salido fortísimo Está poniendo tierra de por medio ¡La primera llama de poder es para Scorpio! ¡Sharco es víctima de su aguijón venenoso! ¡Llegan a la zona de saltos! ¡Cobra gana el salto a Frankie! ¡Pero Frankie se defiende con uñas y dientes! ¡Le ha regalado un kilo de tuercas! ¡Pues le ha dejado el motor vino! ¡Ya está Crono listo para arrasar! ¡Guau! ¡Crono sale como una bestia! ¡Tuning the Beast! ¡Esqueletón hace tuning con drag! ¡Pues no sé quién ganará ventaja! ¡Sí! ¡Los dos han conseguido un buen tuning! ¡Por ahora Skeleton es quien se beneficia y gana posición! ¡Skeleton va a full! ¡Casi no toca el agua! ¡En el videojuego de Swap Riders, esta zona de agua es clave! ¡Drag está perdiendo mucho tiempo por no querer mojarse las ruedas! ¡Suportio conoce esta debilidad de drag y lo adelanta! ¡Atención a Charco! ¡Que viene retrasado, pero en el agua es el amo! ¡Y solo él puede aprovechar esa llama de poder submarina! ¡Cómo acelera! ¡Estoy flipando! ¡Se va a poner primero! ¡Muy buena, Charco! ¡Nadando no tienes rival! ¡Fíjate en Crono! ¡Ya casi viene a Cobra! ¡Ese motor roto le va a costar la carrera! ¡La ha mandado al desguace! ¡La cabeza de carrera llega a la zona de barrancos! ¡Charco y Frankie llevan un buen pique! ¡Pero Skeleton tiene el tuning perfecto para estos saltos! ¡Drag se lo está tomando con calma! ¡Crono! ¡Ahí lo tienes! ¡La técnica del cocodrilo! ¡Bestial! ¡Continúa la pelea en la zona de barrancos! ¡Esqueletón tiene todas las de ganar! ¡Frankie y Charco van pegados! ¡Lol! ¡Vaya coletazo le ha pegado Charco! ¡Ánimo, Frankie! ¡Tú puedes! ¡Menos mal! ¡Te has librado de una buena! ¡Se acercan a la meta! ¡Ya solo les queda subir la gran duna! ¡Charco pilla otra llama de poder! ¡Qué suertudo! ¡Ya te digo! ¡Esa llama de poder vale una victoria! ¡Gana la carrera Charco! ¡Y Frankie entra en segunda posición! Creo que con este calor, Skeleton tiene una oportunidad. ¡Sí, se está derritiendo muy rápido, pero Scorpio viene a tope! ¡Va a estar muy reñido a la tercera posición! ¡Los dos hacen un último sprint! ¡Y al final es Skeleton quien consigue entrar tercero con Scorpio a su rueda! ¡Menudo carrerón te has marcado, Charco! También hay que decir que ha tenido mucha suerte con las llamas de poder. ¡Drag, hoy no querías mojarte, eh! ¡Pues se va a hartar de agua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.